Domingo 19 del Tiempo Ordinario En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida, tranquílense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio sigue al de la multiplicación de los panes y de los peces. Y Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Después las olas las sacudían porque el viento era contrario. Las comunidades cristianas se enfrentaban en ese momento a la persecución. Con este pasaje, que es un pasaje pospascual, nos muestra que Jesús con su muerte y resurrección ha vencido el mal para siempre. Y esto nos libera del miedo y nos da la paz. Estos dos signos, la multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre las aguas, nos muestran que Jesús estaba presente siempre entre nosotros. Jesús manda a sus discípulos a subir a la barca y despide a la gente que le seguía después de haber saciado su hambre. Jesús al ver los pobres resultados se niega a ser considerado como un traumaturgo al que hay que admirar. Quiere más bien ser seguido. Se separa momentáneamente de sus discípulos para evitar que caiga en la tentación de convertirse en unos seguidores fanáticos suyos, que busquen únicamente que dé fuerza a sus intereses personales. Y se retira a la soledad de la oración para no caer en la tentación del mesianismo triunfalista. Necesita descubrir la voluntad de su Padre en la oración silenciosa. El hecho de haber separado de la multitud y de sus discípulos no lo lleva a olvidarse de ellos. Él obra para que unos y otros no se dieran a la tentación de identificarlo con un Mesías del poder. Mientras tanto los discípulos se encuentran remando con dificultad contra el viento que les es contrario. Los discípulos se encuentran solos y sin recursos. Lo mismo que estaban sin recursos ante la multiplicación, ante la multitud hambrienta. En ambos casos es Jesús el que les sacará de apuros. Las aguas del mar simbolizan las fuerzas del mal que se oponen a los designios de Dios. La barca simboliza a la comunidad de discípulos. El viento contrario representa la resistencia de los discípulos a aceptar el mesianismo de Jesús. Ellos han interpretado el signo de los panes y de los peces como una acción extraordinaria de Jesús y no como un signo de su entrega personal a la voluntad del Padre. La orilla a la que les envía Jesús es figura de los países paganos a los que debe ir a comunicar el mensaje del Maestro. Pero ellos aún no han entrado en la óptica del reino de Dios. Más aún tienden a confundirlo con sus esquemas humanos. Por eso no han sentido necesidad de orar. Se creen autosuficientes. Con esas actitudes es imposible el progreso del reino. Jesús va hacia ellos caminando sobre las aguas. Lo que era tributo de Dios. El Señor siempre acude cuando lo necesitamos. Está sobre el agua, es decir, por encima de todo mal, sostenido por la oración del Padre. Jesús en todo momento demostró que estaba dispuesto a todos los riegos con tal de ser fiel a la voluntad del Padre, que es salvar a la humanidad. Un bien que sólo podría lograr a través de la entrega de sí mismo. Jesús que ha orado superará todos los peligros. En cambio los discípulos son presa del espanto y gritaron. Tienen miedo, que es la peor compañía que podemos tener los hombres en los peligros. El miedo paraliza a los hombres. Jesús les dice, tranquílense, no teman, soy yo. Las palabras soy yo nos recuerdan la respuesta de Dios a Moisés en medio del azar se ardiendo. Yo soy el que soy. Alude pues a su condición divina. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Pero como no había orado, se hundé. Pedro simboliza la fe imperfecta de quienes siguen a Jesús, atraídos por su poder en los milagros. Su actitud es valiente, pero llena de vanidad. Pedro sale de la barca con gran decisión, muy seguro de sí mismo. Pero cuando siente el viento, le tiembla las piernas. No ha entendido que la misión se realiza a través de la entrega total, apoyados incondicionalmente en Dios, nunca en uno mismo. Pedro se hunde porque no tuvo esa apertura total a Dios, esa confianza absoluta en su palabra. No había orado. Es la fe en Jesús la que nos permite afrontar las dificultades de la vida y salir adelante. El creyente debe enfrentarse con los problemas de la vida, porque los demás hombres, sin esperar jamás que Dios les resuelva mágicamente los problemas, la fe no garantiza el éxito, no da ninguna ventaja sobre las dificultades de la vida, aporta, eso sí, una nueva perspectiva ante ellos y las fuerzas para tratar de superarlas. Pedro se hunde y llama a Jesús. Pedro, a pesar de todas las deficiencias, pudo llegar a la fe. Camina sobre las aguas como Jesús, pero no por su propio poder. Puede hacerlo con la palabra de Jesús cuando le dice ven. La actitud de Pedro ejemplifica todo caminar y hacia Jesús. Un caminar que no está exento de dudas ni de inseguridades humanas. Con la fe podemos realizar los mismos signos que Jesús y mayores, como dice el Evangelio de Juan. Pero para eso hemos de salir de nosotros mismos y fiarnos de la palabra de Jesús. Pero para ser creyente hace falta corazón, valor, coraje y lanzarse al agua. Solo lanzándose al agua hallaremos a Dios. Solo al que se arriesgue encuentra el camino. También Jesús nos dice a todos nosotros, ven, no tengan miedo. Y si tienen la impresión de hundirse, grita. Jesús subió a la barca y desaparece por sí mismo todo lo que causaba peligro. Los discípulos aceptan que se han equivocado y terminan confesando que verdaderamente era el Hijo de Dios. Lo hemos descubierto nosotros. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.